A pelear por el primer lugar, hay cuatro alineados, dominando ligeramente el ejemplar Alpha Friend con My Training Mate. Entre los dos se mete en Manchester, cuarto quedó a medio largo de Gold Lion. En el quinto lugar, por dentro, está Relámpago de Oro a dos largos y Blue Monkey se queda en el último lugar. Así recorren el primer cuarto de milla, dominando Alpha Friend por cabeza de ventaja a My Training Mate. Ahora Relámpago de Oro se mueve por dentro y ha pasado el primer puesto tempranamente Relámpago de Oro. Segundo corre Alpha Friend a medio largo con Manchester y por la parte exterior el ejemplar My Training Mate. En el quinto está corriendo el ejemplar Blue Monkey a dos y medio y se quedó a cinco en el último lugar de Gold Lion buscando la parte exterior de la pista. Dominando por la parte interior el amperador, fuerza el tren otra vez Alpha Friend, My Training Mate y el ejemplar Manchester 600 metros para el final. En el quinto puesto Blue Monkey, último bastante retirado de Gold Lion, sigue la dura lucha cuando My Training Mate se viene con Manchester por la parte exterior a pelear la primera ubicación. Entran ya al derecho, My Training Mate pone un largo, Manchester queda segundo, ataca Blue Monkey para el tercero, quedó cuarto Relámpago de Oro. Otra vez Manchester contra My Training Mate en la mitad de la recta, Blue Monkey corre mucho por dentro, My Training Mate adelante en el clásico Socopó. Blue Monkey para el segundo con Manchester, domina el de César Cachazo, My Training Mate por dos y medio, My Training Mate. Segundo Blue Monkey, segundo Blue Monkey, tercero Manchester, cuarto Relámpago de Oro, quinto Alpha Friend, último de Gold Lion. My Training Mate número seis, se lleva el clásico Socopó, bien conducido por José Javier Serpa, alhambra de Ramón González.